Punto número 11. Intervención municipal. Dar cuenta del informe de tesorería sobre el cumplimiento de la ley de medidas de lucha contra la morosidad, correspondiente al cuarto trimestre de 2022. Bien, pues es el mismo informe, sí que es de ver, es que se cuenta de una otra forma de plazos, pero bueno, el mismo. El periodo de pagamiento en este caso son 84 días. Y el periodo, y el pendent es a 59 días. Así el límite son 60 días, bueno, tornem a no estar. También se ve la millora respecto al tercer trimestre, que eran 129 y 99 días. ¿Alguna intervención? Estona por informar y continuemos.